Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a Cupones para tu hogar. Si esta es la primera vez que estás visitando mi canal y viendo uno de mis videos, me presento, mi nombre es Patti y te quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Y bueno, mis príncipes y mis princesas, el día de hoy les traigo un súper adelanto con los libritos de cupones que estaremos recibiendo este domingo 2 de abril. Estaremos recibiendo un librito SmartSource y un librito del Save. Pero antes de revisar el contenido que les traigo el día de hoy, te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal si aún no estás suscrito, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Y bueno, mis amores, vamos a empezar a revisar los cuponcitos que estaremos recibiendo en el librito del SmartSource. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si tú no sabes cómo conseguir los libritos de cupones, en el primer comentario y en la comunidad te voy a dejar la información de mi amiga Jaelle Cuponera Ortiz. Ella hace envíos para todo Estados Unidos. Aquí tiene los precios ya para enviar los libritos esta semana. Es 100% recomendable Es súper, súper responsable Y bueno mis amores Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes Si todavía no estás suscrito al canal Te invito para que te suscribas Dale like a este video si te ha gustado Comparte mi canal Comparte mis videos Y te recuerdo como siempre Activar la campanita para que YouTube te notifique Cada vez que yo suba un nuevo video Déjame un comentario que te parecieron estos libritos Estos cuponcitos que estaremos recibiendo este domingo Y bueno mis amores Los espero en un próximo video Dios me los bendiga Adiós